Hola, buenos días, mi nombre es Francisco José y yo vengo de la Universidad de Gran Canaria y hay estudio de Ingeniería Industrial y mi nombre, mi número es 131 y mi sueño es viajar por todas las Islas Canarias y mi sueño me gustaría, es una aventura que me gustaría hacer mucho más y bueno, mi nombre es Raico y mi sueño en verdad es bailar y me gustaría que te podes hacer esta aventura y eso que yo sea, mi sueño es de chiquitito, de bailar aquí, de un fama y de esas cosas y bueno, nada, en serio, mi nombre es Francisco José Navarro Torres vengo de la Universidad de Gran Canaria, soy Canaria aquí de la isla y nada, me encantaría poder hacer este viaje porque para mí es muy importante poder conocer uno mismo antes que conocer el resto del mundo que ya he viajado mucho y por todo el mundo, me gustaría conocer el resto de las Islas Canarias y sería todo un placer poder participar en esta aventura y podría, creo que podría aportar bastante como persona y tanto socialmente y con los compañeros y vista en el canario ¡Gracias! ¡Gracias!